Tenemos dos motivos para amar, amor Tú tienes un pasado como yo Tus dos hemos sufrido tanto, tanto Y pienso que la vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Tú debemos enterrar nuestro pasado Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de nosotros? ¿Qué importa que quieran hacernos daño? ¿Qué importa pues ahora? Esto sí es amor Yo y dos no enviar Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Tus dos hemos sufrido tanto, tanto Y pienso que la vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Tú debemos enterrar nuestro pasado Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de nosotros? Lo que quieran hacernos daño ¿Qué importa pues ahora? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gracias por ver el video.